Hola a todos, Alex, hola, estamos en Bioshock y vamos a terminar Bueno, no Probablemente no acabemos porque nos falta hacer una cosa Nos falta una cosita ahora cuando pillemos esto No quito nada Quita más la llave que cualquier arma que tengo Y ya está Pero si ahora llegamos a pelear contra Fontaine Mira que bien Y ocurre lo que, bueno, una parte que me gusta mucho personalmente Que es la transformación en Big Daddy O bueno, el engañar, digamos Porque realmente no te transformas en Big Daddy Pero me gustó mucho esta parte entera, todo este final Porque luego ya la siguiente, después de esto ya lo siguiente es la pelea contra Fontaine Y esta parte de transformarme, entre comillas, me gustó un montón Y después me gustó como llevaron Bioshock 2, realmente O sea, me gusta Bioshock 2 Pero el final final, o sea, lo que es la pelea Así que me decepcionó bastante Hombre, todo no lo tienes Yo tengo un montón también Pero si, intentas pelear contra él Y bueno, ahora se encierra Y no puedes entrar Así que para entrar tienes que usar Little Sisters Y para que te hagan caso Necesitas transformarte, básicamente Dembox Dembox no La carga, la maravillosa carga Venga, ahora no puedes hacer nada No te puedes mover Y te quedas aquí Ya lo he hecho ¿Ves el sistema de control del traje? Muy bien Cógelo Ese es el primer paso para convertirte en uno de esos asquerosos Big Daddy La única forma de cruzar esa puerta por la que se ha metido Fontaine Es hacer que te la abra una pequeña Y únicamente confiarán en ti Si tienes el aspecto de uno de esos enormes brutos apentosos E incluso suenas y hueles igual que ellos A ver, vamos a arreglar Vamos a subir el daño del lanzagranadas Creo que aquí hay otra más Y nos habremos dejado Dos probablemente de máquinas de estas Pero bueno, toda esta zona básicamente es eso Es transformarnos Punto y final Y no la noté Esta zona no la noté la verdad Forzada para nada Lo que sí noté muy forzada es la pelea final Lo que es exactamente el final Sí que lo noté muy forzado ¿Qué te pasa, Mary? Criamos a las pequeñas para que se les quedaran grabados ciertos olores Las feromonas Pero esto no es como ponerse una tarde Necesitarás tres aplicaciones industriales Entonces atraerás a las pequeñas como la miel a las moscas Tendrás que reunir tres feromonas para despedir el mismo olor asqueroso que un Big Daddy Muy bien No puedo pasar yo, ¿o qué? Vamos a ir por el otro lado Pues requiere feromonas Requiere que me ponga la escafandra Las botas Y todo eso Y toda esta zona va de ese palo El momento en el que tienes que defender a las de estas No me gustas ¿Puedo entrar por la ventana? Es que parece como que no está rota No, pues nada No están rotos ¿Puedo entrar por el otro lado entonces? De verdad que no me acuerdo, ¿eh? No lo estoy haciendo a posta ni nada Un momento ¿Puedo subir? Vamos por arriba y ya está Me sé que se puede ir por arriba Pero no recuerdo ahora exactamente Mucho mejor Aquí están las botas ¿De la biblioteca? Sí Ahí están las botas Y ahora me ha cambiado el sonidito y todo Pero sí Luego, mucha más de cómo se hicieron los Big Daddies Y todo el rollo Lo vemos en la segunda parte Mucho, mucho más Porque como llevas a Delta El primero El primero de ellos Sí que aprendes mucho más ¿Cómo se pasa Fontaine? Hombre, no te está diciendo una mentira Sinceramente Por ahí vamos a entrar al mismo sitio Que estábamos por abajo Donde me han matado Porque soy gilipollas Y por aquí haremos el resto Y creo que por allí tenemos las Tanto por aquí como por allí Creo que tenemos las Las Feromonas Mucho mejor Por cierto Este es el Este es el nivel Donde hay Este es el nivel Donde si nos pone Que hay tres Hay cuatro En este nivel Hay una más Y para pasarte el juego Al cien por cien O con el final bueno De verdad Tienes que rescatarlas a todas Incluida la que no sale Que lo sepáis Sé por qué no pueden ser adultos Pero por qué solamente niñas No consigo determinar por qué Pero sé que es así Fontaine dice Ah, un servicio menos que construir en el orfanato Es asombroso ver el efecto de la rama en tus cuerpos Sus propias células Sustituidas por las nuevas células Madre en el mismo instante En que sufren el daño Estas niñas son prácticamente invulnerables Es una pena que no tenga el mismo efecto en un adulto Un hombre al que no se pudiera matar Se cotizaría mucho en el mercado Aquí vemos Donde las encerraban básicamente Y veis Esto es un Big Daddy Parece, ¿no? Y sus dibujos y tal Se aprovecharon un montón La verdad Pero es lo que dice Ni la propia Tenenbaun sabe Porque Porque solo niñas Y aquí vemos a uno lleno de las jeringuillas Sacándole todo el Adam Pero sí No dejan de ser niñas, tío Esa es la magia del asunto, ¿sabes? Oh, comentarios del director Perfecto Vale No quiero saber nada Quiero esperar a que vayas a pillar a una niña Que con una más me dan el premio, creo No, no podemos, ¿en serio? Ahora compramos ahí, ¿eh? Sí Pero no te preocupes Con esta me dan un premio Y con las dos que quedan más la oculta Me dan el segundo y último Creo, ¿verdad? ¿O no? ¿Ya me lo dieron? Hostia, pues si me lo dieron No me acuerdo Vamos a gastar Perfecto Vamos a pillar una pirateadora automática Y un botiquín Así gastamos pasta Que total, vamos a recuperar mucha ahora Cómo me gustaría que fuera mundo abierto, tío Habría sido interesante Ver más de Rapture Es cierto que vemos mucho más en la segunda parte Y vemos las nuevas zonas de... Mira Aquí les hacían lo de este positivo, ¿sabes? Una persona y si le das Te haces daño, ¿lo ves? Pero si pillas este, un Big Daddy Están patatas fritas Y tú ahí, uh ¿Sabes? Como si fueran animales Les hacen tener el de este positivo Solo con la figura de un Big Daddy, ¿lo ves? Las dejas aquí a las niñas Las dejan muertas de hambre Y ellas solas dicen, uh, esto me hace daño Esto me gusta Y lo asocian automáticamente a la figura del Big Daddy El refuerzo positivo Maravilloso Está rompiendo las leyes de la física Ahí estamos en el otro lado Vertigones eléctricos están llenos Vale Esta es la entrada Ok No recuerdo ahora si había más Feromonas por aquí Oh, otra más Me la he saltado, ¿en serio? Me he pasado por aquí sin darme cuenta Me parto, tío Soy un mago Hago un montón de ruido ahora Hago el mismo ruido que los de estos ¿Por delante? Ah, mira Aquí está lo de la voz Era aquí Ah, la tercera Es un buen Tienes que conseguir el traje y la caja de voz de los otros laboratorios Y estarás hecho un perfecto bruto Date prisa Los trajecitos de las Little Sisters, ¿sabes? Las dejaban aquí encerradas o las mataban No, yo que sé qué, tío Porque parece como que Además Como lugar para dejar basura, básicamente Lugar temporal, ¿sabes? Y las metían aquí Es que además Además de que se estaban aprovechando días un montón Ni siquiera las trataban con un mínimo de dignidad ¿Para qué? Ya vuelvo a tener todo el dinero, tío ¿Estamos locos o qué? Espérate un momento ¡Hala! Yo espero gastar el máximo dinero posible, macho Vámonos por arriba Esta zona ya está Cierto Hala, listo No sé, no sé si esto no cuadra muy bien con lo del primero Con Delta Que fue el... La prueba Que es el protagonista del 2 Pero antes eran diferentes Los... O sea, los primeros intentos de Big Daddy eran diferentes Mejor dicho ¡Eh! Esto mola porque aquí ves como ni siquiera entre ellos confiaban ¿Sabes? Ni Suchon con Fontaine Ni Fontaine con Tenenbaum Ni Tenenbaum con ninguno de los dos Y aquí vemos como todo esto antes era de Fontaine Todo esto Y todo esto también Lo de los... Lo de los... Eso de allí, ¿no? Y aquí Suchon cuando Fontaine murió O cuando se hizo... Se hizo pasar por muerto, ¿veis? Quitó... Eh... Suchon quitó todos los carteles de Fontaine Y las puertas Todo donde pusiera Fontaine Futuristics ¿Lo veis? Lo adquirió Suchon Y le quitó el nombre Y me... De hecho, mira Las Little Sisters El orfanato, ¿sabes? Lo quitó de todos lados El hijo puta Es que son Escory a todos, tío No se salva ni uno ¿Cómo se pasa, tío? ¿Cómo se pasa cuando han sido ellos los que han hecho esto? Porque son personas, ¿eh? Los Big Daddies A los que destruyeron Básicamente Son personas a las que destruyeron Porque les... Les obligaron, básicamente O sea, no les dieron opción A hacer otra cosa O les prometieron que... Porque creo que Delta Era... Lo hizo por su hija, ¿verdad? Juraría En fin Mira, eh, Andrew He de admitir que Fontaine Le mostró tener vista Cuando levantó el negocio De los plasmidos Todo el tipo nunca Entendió realmente de ventas Esconder a esas niñas Bajo la manza Acabo de ver Los diseños preliminares De las nuevas máquinas de plasmidos Son justamente lo que tenían Lo digo en serio Si se presenta Con el marketing adecuado Esa Sí Aquí vemos a Andrew Que tampoco lo entendió Porque se cree que Fontaine No lo está viendo O sea, es rollo Sí, la verdad es que Tuve una buena idea Fontaine Pero no sabe No sabe hacer el marketing Para ellas Y lo hizo perfecto Fontaine Sin ningún tipo de problema No es que no supiera Fontaine Es que no necesitaba a nadie Ni... Ni nada Lo hizo 100% perfecto ¿En serio? Baja mucho más rápido Las alarmas Por lo que me puse ¿No estaba aquí? Lo recuerdo por aquí No sé por qué Largo coño Oh 1-9-2-1 Vale Sí, pero no son indestructibles Ni mucho menos Y yo ni siquiera Tengo tantos plásmidos Como para ser Una máquina de matar Que te cagas Y en cambio Lo estoy siendo O sea, cualquier persona Con lo que yo tengo Podría ser Una máquina de matar Y Fonterín intenta joderte Pero yo creo Pero yo creo Porque se está viendo Que en cuanto llegue Se acabó En cuanto llegue Está en la mierda Vale Me pilla un montón de gel eléctrico En eso tienes razón No has hecho absolutamente nada Por tu propia cuenta Nada Nada en todo el juego Porque ahora también Te están llevando Ahora también Te están llevando De la mano O sea, no sé Hasta qué punto Eres libre O Tenenbaunt Te está controlando ¿Sabes? Los ruiditos Que haces Es tan innecesario Tío Que deje de dar vueltas Coño Ay, puedo ir a comprar Un montón Si quiero Esto lo hemos hecho Entero Menos esta parte De aquí Podría piratearlas Pero es que Quiero gastar algo De munición ¿Sabéis? Que no me hacen daño Mis propias explosiones Bien Ahora solo me queda La pistola Mejorarla Lo cual son dos máquinas Y aquí ya no quedan O sea, me he saltado dos A lo largo de la aventura Una sé dónde está Y la otra No me acuerdo Por lo mejor aquí hay tres Y solo me he saltado una La verdad es que no lo sé No lo recuerdo para nada Vámonos para allá, ¿no? Para la salida Tienes que dar vueltas Todo el rato Hasta que veas Un Big Daddy por ahí Y le sigues Una vez que hayas rescatado Las tres Nos falta una Cuando ya las has rescatado Todas Si que das vueltas por ahí Y acabas encontrándote Con el Big Daddy Como quiere el cabrón, ¿eh? Como quiere seguir controlando De tío Está ahí Pam, pam Tentándote todo el rato Por cierto Le he dado aquí Vamos a darnos esto Para el logro La de plasmio también Maxed out Ahí, perfecto Lo tengo todo mejorado Y nos subimos la vida Y los dólares Deberían quitarte menos Cuando eres un Big Daddy Y no es el caso ¿En serio? Oh Por aquí o por allí No lo sé Pero hay una Por aquí Eh, 25% Va, pues no se nota Para nada Pero bueno Ni me acordaba Imagínate Aquí Sí Sí ¡Mira a tu alrededor! ¡No hay nada más que probar! ¡Raptor es un mascoleo! ¡Un maldito cementerio de feria! ¡Gracias! 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 ¡Presado! Aquí está lo que te dice Fonten todo el rato pero entre los ruidos y tal es difícil yo creo que el tema del audio está muy mal no sé, muy mal, iba a decir mixeado está como muy mal juntado tío me han dado un logro de haber salvado a todas las niñas pero creo que me falta una a no ser que lo hayan cambiado y ahora aparezcan aquí tres y sean tres y antes aparecieran dos pero me han dado un logro de salvarlas a todas así que no lo sé voy a salir para recoger el premio porque como está aquí la máquina cuatro botiquines tío ¡Uy! le he dado sin querer y ahora vamos a subirnos esto por ejemplo lo sé chuchón si nos encontramos a... si nos encontramos a... a otro Big Daddy por el camino lo seguimos y probamos ¿vale? pero si no... no lo vamos a buscar ¿qué pasa niña? está bien ¡eh! es ahí uuuh Big Daddy Big Daddy si os acordáis eh... Andrew Ryan eh... nacionalizó digamos tomó el control de Fontaine Futuristics y todo el rollo lo dijo o sea lo vimos en un... lo escuchamos en un audio que dijo que... coño que dijo que se había vuelto un problema y por lo tanto por el bien de Rapture decidía... llevárselo y a tomar por culo y eso lo vimos entonces... yo creo que fue poco después que... que Fontaine dijo... ¿sabes qué? me va a hacer el muerto no sé cómo el cabrón cómo lo hizo tío para que Andrew se lo creyera para que Andrew no dudara que era una estratagema de algún tipo tío yo no sé cómo lo hizo el cabrón pero Andrew no es tonto ¿sabes? el olor los big daddies despiden un olor terrible muy fuerte quizás se pueda hacer algo aunque a las little sisters parece gustarles ahora tenemos que encontrar reclutas míralos convertirse en big daddy no tiene vuelta atrás pero Ryan dice... no te preocupes los reclutas no serán problemas y ya está si claro porque te daba lo que querías hijo de puta y además todos habláis de los big daddies como si fueran puta escoría ¿sabes? ¿podría haber cometido errores? uno no construye ciudades y se deja llevar por la duda ¿pero puede uno gobernar con absoluta certeza? sé que mis creencias me han elevado como sé que las cosas que he rechazado me habrían destruido pero la ciudad se desmorona ante mí ¿tan convencido estoy de mis propias creencias que he dejado de ver la verdad? quizás pero Atlas anda por ahí y pretende destruirme y destruir mi ciudad cuestionarse supone rendirse no me cuestionaré y ahí es cuando se le fue del todo porque sus creencias buenas o malas al menos las tenía claras ¿sabes? pero cuando vio que todo empezó a ir mal en vez de pensar lo mismo me estoy equivocando dijo automáticamente no no me estoy equivocando porque si me cuestiono siquiera he perdido entonces los japoneses mataron a todos los hombres de mi ciudad salvo a Suchon Suchon tenía opio opio? esta guerra también es posible pero no para Suchon ahora todos están asustados todos necesitan nada más del que pueden hacer las Little Sisters lo bueno es que la guerra produce muchos cadáveres Suchon conoce un modo de reciclo ¿incorrecto? si es el de antes ¿no? esta acojonado chaval se esta poniendo hasta las cejas realmente de de plasmidos eso es lo que esta pasando cual era? que era el anterior ¿verdad? este era? oh si? malo para Fontaine bueno para Suchon te haces derrogar un tiempo y avivarás el interés del mayor raya sin Tenenbaum, sin Fontaine Suchon es el único que lo sabe todo sobre las Little Sisters como decía muy bueno para Suchon oro puro? no, munición extra era 1921 vale la he guardado bajo llave cerca de los laboratorios de los protectores con el código 1921 aunque duro que lleguemos a necesitarla cuando Big Daddy esta listo nadie se mete con Big Daddy era por ahí o era para allá es que si que puedes ir era por allí entonces? pues al revés que puedes entrar por allí era al revés ¿verdad? si que puedes entrar por ahí creo munición extra lo que necesito ahora mismo más munición como no tengo pesado por el otro lado mira aquí es donde los hacían tío imagínate que te pusieran aquí y te metieran mierda en la cabeza uff por aquí no? es que yo recuerdo que tenía que meterme por una cosa de esta lo que no recuerdo cual o era... mira a lo mejor era para coger todos los audios eh jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj tanto la razón o yo que sé, tío, los límites que es que, no sé daban puto miedo ya, ¿sabes? no tenía ningún tipo de problema mira, lugar de candidatos ¿esto es la salida? ah, no, aquí es donde hemos testado antes ¿ya lo hemos hecho todo? me falta algo he pillado el traje y todo, ¿no? creo que lo tengo todo no, 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 caigo, a lo mejor me falta algo más yo no sé si en algún momento dudaron, tío se les pasó por la cabeza siquiera que estaban haciendo barbaridades seguramente todos los que se presentan voluntarios eran no está todavía, ¿no? ¿qué coño me falta? hay un casco, coño escoltas blindadas claro, en verdad si lo ves en la cara en cuanto en cuanto te pones el casco lo ves que ves peor pues sí, cualquier persona que se oponía a Andrew tenía que ser te ha tocado a ti ya verás las risas ya verás como nos reímos compañero habrá que mirar por aquí o algo ¿dónde coño están las escafandras, tío? joder vámonos me han dado un logro el colector de tónicos aparte de la transformación completa que ha sido un logro sí realmente estás acojonado y la pelea final contra ti es una gilipollez porque soy tan poderoso ya que no no puedes hacer nada, amigo ¿me han dado el logro de haber cogido todos los tónicos? ¿en serio? colector de tónicos eso es que me sorprende hola pasan por las puertecitas chiquitas estas ahora hay que protegerla no, no lo he hecho hasta ahora te vas a quejar tus pequeñas niñas pero tú tienes una poca vergüenza que no vamos pero vale, ok al menos tú te has medio reformado porque el resto y Fontaine por ejemplo hasta este punto nunca se había pinchado nada nunca se había puesto ningún plasmido ni nada y de hecho te lo dice ahora te dice pasa que un montón de años y nunca lo había probado y ahora se lo mete todo de golpe y se convierte en un entre comillas dios pero realmente le metes una paliza eso es la vida de las Little Sisters debes protegerlas aunque realmente son inmortales pero ok aunque creciste súper rápido tío que es verdad que Fontaine le trajo aquí es verdad pero también se ha aprovechado de ti o sea no sé quiero decir no le debes una puta mierda joder bueno me haría que pudieras decidir en algún momento rollo cuando ves que todo esto empieza que tú pudieras decidir rollo eh ¿sabes qué? me largo tío dale dale ¿sabes? me largo de Rapture y que te pudieras ir cien por cien yo creo que de esta última parte este momento en el que te transformas en Big Daddy entre comillas salió la idea de la segunda parte porque aquí eres como entre comillas un Big Daddy con plasmidos ¿sabes? lo que mola del 2 es que llevas el Big Daddy de verdad o sea vas con el taladro incluso y pillas habilidades tío observando con la cámara no de fotos sino con la otra voy a piratear la cámara observando con la cámara puedes aprender habilidades y eso mola un huevo voy a hacer un auto pirateo porque total dale calla niña no va a venir bien esto porque ahora van a atacar y así me ayuda esto ah claro porque ya las has transformado coño por eso ya no se puede ser imbécil no es una little sister es una niña tienen el condicionamiento mental de su chon por eso lo siguen haciendo que es lo que ha dicho Tenenbaum pero tú las has liberado le has quitado la mierda esa ya no son inmortales creo que hay un logro aquí de que no toquen a las niñas creo no me acuerdo no me acuerdo la verdad pero sé que había algo había algo por aquí o que no recuerdo exactamente el qué solo quiero joder o sea no estoy haciendo otra cosa estoy protegiendo a la niña estoy protegiendo a la niña ¿estas? madre mía que de munición y esto es como un museo ¿lo veis? los bichos aquí del fondo del mar claro porque estamos a super profundos pues ya me la he pirateado pero es que ya me había puesto en una situación comprometida ya me estaba mirando uy esto si lo voy a piratear no te preocupes uuuh es una de estas de lanzallamas mira me han mirado por allí por eso está suena la alarma van a por la niña ¿sabes? los hijos de puta le quieren hacer focus si yo estoy de puta madre eres tú niña aquí ya pero si los has investigado con la cámara y todo eso va super sobrado o sea mira esto estoy gastando solo plasmidos y ataques físicos nada más nada no te han hecho nada no te han hecho nada la voz tío rápido señor P puede ver a los ángeles y tengo voz de hombre si te la matan creo que no me acuerdo si perdías o nos vamos dale venga niña venga ¿dónde quieres ir? ¿qué te pasa? vamos si lo sé mira se le ha caído esto encima que no quiero que le hagan daño a la niña ¿qué te va a hacer daño? si tienes toda la vida no engañas a nadie niña puedo ver tu vida ¿qué quieres? oh ala sin carteles oh no entres no entres ya ahora ya la he parado físicamente la he parado físicamente tío soy el puto amo vale voy a hacer una cosa que es proximidad ah creía que tenías que pillar que el cadáver estaba aquí me emocionaba yo poniendo bombas para nada uy los cangrejillos míralos que majos ellos ah está aquí venga vamos a piratear es que esto me viene bien para ayudar a la defensa porque como se entretienen con las de estas voladoras dejan en paz a la niña y todos ganamos especialmente yo así que a ello vamos a ir para acá para acá para acá para acá y no las veía tú mira que hay dos no solo hay una hay dos no quieren meterle le quieren meter fuerte y flojo a la niña ah si no si hombre no vas a querer no te gusta a ti más que un tonto un lápiz se te ocurra pegar a mi a mi niña Ya ves, que así se me pasa, chaval ¿Ya estás? Vámonos Venga, venga Que ya casi estamos Y no ha recibido daño todavía Lo cual me sorprende Esta parte, la primera vez que jugué Me pareció súper difícil No me preguntéis por qué Pero me acuerdo que pensé Dios, es súper difícil Supo que porque la primera vez también Te pilla un poco desprevenido Todo el tema de, yo qué sé Los plasmidos, las armas y eso El sistema de control en general No me gusta del juego, eh Y todo el sistema La sensación de disparar Y eso también me parece horrible No te calles, coño Qué filosófica eres Ten en bound Lo sabremos ahora al acabar Si he salvado a todas o no Porque me ha saltado el logro Así que yo asumo que sí Joder Ya podían haber arreglado lo de las voces Tío, en este remastered Macho Que sea constante O sea, que cada niña tenga su voz Vale, o haya varios tipos Pero que La voz Uy, eso es fuego Que las voces no Muy bien Y esto es el final Es el último lugar ya Eso sí lo quiero pillar Y ahí vienes de todo aquí O sea, para que no tengan Ni que comprar, ¿sabes? ¡Hala, vamos! Hasta luego ¿Se abre o qué? Porque es súper poderoso ahora Aunque realmente nos ayudan las niñas Vamos a poner unos explosivos Venga, a por él Toda esta pelea No sé No sé si realmente Tuvieron prisa para hacerlo Escucharé el audio Del director de estas últimas zonas A ver si lo comentan El tema de si la pelea final Fue un poco improvisada Porque se siente como tal La verdad Le estás persiguiendo Y Fontaine es como un mago del engaño Ha jugado bandas y tal Y de repente es un matón más Pues menos mal Traición, dice El tío que me ha traicionado literalmente Hace un par de horas Es que tiene una poca vergüenza Pero míralo, ¿lo veis? Se siente tan forzado Toda esta parte final Me lo pareció la primera vez que jugué Me lo ha parecido todas y cada una de las veces siguientes Míralo Me la dame que tenemos, chavales ¿Lo veis? Es un puto matón, tío Sin más, ¿sabes? No es que digas No sé Es un puto matón, tío Por eso me deja tan patidifuso esta pelea entera No me pega con el No me pega con el Fontaine que yo imaginaba ¿Sabéis? No sé si es cosa mía Pero yo me imaginaba, tío Un mago del engaño Puto amo Pero no esto Ya está Le pegas unas cuantas veces y listo Eso es la pelea, ¿eh? No tiene más La absorbemos una vez más y se acabó La defocus a él y ya está Y dice ¿Por qué, tío? Porque es así la pelea final ¿Lo veis? Es tan anticlimática Pero tanto Además llegas con tanta munición Las niñas te han ganado, puto Porque se sienten atraídas por el Adam Y tú eres una fábrica de puto Adam ahora mismo O sea que Esto cuadra, guay Vámonos Ganan ellas, ¿no tú? No sé Me habría gustado casi cualquier cosa más Que esta pelea final Incluso una conversación Porque es tan anticlimático A Amanda El logro de Salvador De las Little Sisters O sea que es el final bueno Tan diferente a la pelea con Ryan Por ejemplo Es el final bueno, sí Te las llevaste Lo que siempre has hecho Las salvaste Les diste precisamente Lo que les había sido arrebatado Una oportunidad Una oportunidad de aprender De encontrar el amor De vivir ¿Cómo llegas con tu DNI? ¿Cuál fue tu recompensa? Que estaban ahí Para apoyarte Cuando te moriste de viejo Nunca lo dijiste Pero creo que lo sé Fueron ellas Ellas Y ellas también lo saben El final malo Simplemente sale Una batisfera Con Con splizers Y se supone Que como que Dominan el mundo O algo así Aunque de la batisfera Que salen Diez splizers O algo así O menos Que dices Joder Coño Un puto Estos llegan a la costa Y le metes con un tanque A un desto Y sale a tomar por culo Por muchos plasmidos Que tenga Pero bueno Aún así Me ha decepcionado Bastante más El remastered De lo que pensaba Cuando lo probé Me gustó mucho Lo bien que iba Pero he tenido Un montón de problemas Pasándome los juegos Y desgraciadamente Tenía muchas ganas De terminar Porque he tenido problemas Casi cada día Que he grabado Lo cual es una pena No nos han solucionado Los problemas que he tenido El tema de que se me reseté La resolución y todas Las opciones gráficas Prácticamente cada vez que abro A veces Al ejecutarlo Falla directamente Y se me cierra el juego entero Por ese motivo No me voy a pasar Bioshock 2 Grabándolo A lo mejor me lo vuelvo a pasar Por mi cuenta O algo así Pero no lo voy a grabar Porque no quiero tener problemas Simplemente Es muy frustrante Tener problemas Si no lo habéis jugado nunca ¿Esta remesterización está bien? Por supuesto Va mejor que el original Porque el original Iba horriblemente mal Si tenéis una consola Comprad las versiones en consola Que por lo que he visto Van bastante mejor En el sentido de que no fallan Como fallan en PC Por desgracia En tema de rendimiento Van bien Quitando algún bug concreto Y me sigue gustando mucho Pero me ha sido tan frustrante Empecé con tantas ganas Los dos o tres primeros episodios Pero se me ha hecho horrible Porque en serio Va muy mal De verdad Va muy mal Por suerte Tanto este como el dos Han sido gratis Si tienes los anteriores Así que tampoco puedo exigir mucho Cuando es algo gratuito Aún así Creo que si ya lo haces Hazlo bien O no lo hagas Creo que habría sido un poco mejor Pero bueno Es lo que hay Dicho esto Se acabó Tanto este como el sensor Chau Con el sensor